Solo un milagro le permitiría a Chivas ingresar a la liguilla de la actual clausura 2018 y es que el rebaño está lejos de la zona de clasificación cuando restan 5 partidos para que finalice la temporada regular De los encuentros que le restan a los zapatíos, dos son en casa mientras que otros tres serán de visita donde el equipo que comanda Matías Almeida suele dar buenos resultados caso contrario cuando juega de local Este viernes chocará con Morelia en el Morelos después recibirá a Veracruz visitará a Xolos y Atlas en el Clásico Tapatío y cerrará con los Esmeraldas de León en el Estadio Acron Actualmente el rebaño cosecha 12 puntos de 36 posibles que le dan un porcentaje de efectividad de apenas el 33.3% números que le han impedido escalar posiciones en el certamen y que lo tienen al borde de la eliminación Chivas junto con Querétaro son los únicos dos equipos que no han ganado en casa lo que explica a los números que le podrían costar quedar fuera de la liguilla por segundo torneo consecutivo El rebaño aún tiene esperanzas para estar en la fiesta final pero necesitaría un milagro para que el clausura 2018 no se convierta en un fracaso más